Hola, soy Miguel Ángel Palacios, jefe del Departamento de Desarrollo Juvenil y Fomento al Empleo aquí en el IMPA Joven. Este 2021 vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes en el tema de emprendimiento desde fábricas de la economía solidaria, buscando consolidar que su plan de negocio se pueda desarrollar, profesionalizar sus ideas y del apoyo del IMPA Joven poderlos desarrollar. Seguiremos trabajando por el bienestar de las juventudes.